Los rumores que rodean Zarzuela sobre el destino de la reina Sofía ocupando su reglamentario lugar como reina emérita cada vez se acrecientan más, sobre todo tomando en cuenta la actual situación legal que atraviesa el rey Juan Carlos desde hace meses y los retrasos judiciales en las investigaciones. A la madre del rey Felipe le ha tocado vivir una desagradable estadía en el último tiempo, mientras los diarios no quitan el peso de sus ojos al autoegilio de su marido y los presuntos delitos fiscales no dejan de salpicarla. De acuerdo a una publicación para la columna La Otra Crónica, de la periodista María Eugenia Yagüe, la reina Sofía nunca habría considerado abandonar España a pesar de los escándalos y la intención de la reina Letizia de librarse de su suegra estaría muy lejos de materializarse. Si esto se acaba, yo nunca me iré de España. Me quedo y vivo en Madrid en un pisito de alquiler. Esta declaración circulaba luego de un falso rumor sobre la intención de la reina Letizia de mandar a su suegra fuera del país, que coincidió con un viaje privado a Grecia por parte de Sofía. En palacio intuyen lo que se avecina y tarde o temprano saldrá a la luz. Doña Sofía se acerca a una invitada con quien ha tenido buena relación durante los años que su marido prestó servicios a la corona, comentaba la publicación. De acuerdo a Yagüe, a pesar del escándalo que rodea a la corona, el exilio no sería una posibilidad para la emérita, aunque sea allí a donde apunten los focos, debido a la situación actual de su marido. La columna además describe que la reina no estaba dispuesta a sufrir un nuevo exilio, aunque se simulase como una expatriación voluntaria. Hace apenas un par de días, la reina Sofía reaparecía en medio de uno de sus compromisos ambientales, cuando se sumó a otros voluntarios para participar en la campaña 1M2 contra la basuraleza. En la actividad la reina se desplazó al Soto de las Juntas de Madrid para formar parte activa de una recogida de residuos abandonados en plena naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!